Hola a todos, soy Marcelo Albornoz. Palabras que sanan y continúa la temporada online del Teatro Infantil del Paseo La Plaza. La Plaza de los Chicos Online vino para quedarse y para que disfrutes del mejor teatro desde la comodidad de tu casa, junto al Teatro Metropolitansura de Buenos Aires, Teatrix, Banco, Santander, Uber y Suit Medical y a total beneficio de la Cruz Roja Argentina y UNICEF. Tuvo un lanzamiento el pasado sábado 6 de junio con una presentación de la Pipetua Lunática con un total estimado de casi 40.000 espectadores. Y este sábado 13 de junio desde las 15 horas estará disponible por 24 horas con la función de Tierra de Oz con nada más y nada menos Laurita Fernández. Con música original de Diego Lozano y bajo la dirección de Sergio Lombardo y un gran elenco de bailarines y acróbatas. Laurita Fernández es una bailarina, actriz y conductora argentina, principalmente conocida por sus participaciones en Showmatch, bailando por un sueño y por conducir el programa juvenil Combate. Ganadora del premio ACE como revelación femenina en el musical Sugar que protagonizó junto a Federico de Elía y Nicolás Cabré y nominada nuevamente en el 2019 como mejor actriz de comedia por la obra Departamento de Soltero. En teatro infantil además protagonizó la obra Zoológico y fue jurado en Pequeños Gigantes, un reality de la cadena de las estrellas de México, siendo una de las figuras más populares en las redes sociales por lo cual ha recibido varios premios y reconocimientos. Un grupo de amigos aventureros descubre un espejo mágico. Los transportará a la tierra de Oz donde habitan las brujas malas del este, el espantapájaro que cansado de no poder pensar y estar solo se une a ellos, el robot que no quiere ser uno más del montón y desea poder sentir amor, y el león rockero que además de ser cobarde fue abandonado por ser distinto y busca valentía para ser como los demás leones. La pandilla formará un equipo invencible, alegre y divertido con la energía necesaria para afrontar los obstáculos y cumplir los sueños. Laurita Fernández encabeza este elenco de 20 artistas en escena, un espectáculo con música original, despliegue de vestuario y escenografía. Tierra de Oz, una original propuesta musical infantil con una fabulosa historia llena de canciones y corios basadas en la historia del mago de Oz. Para que disfruten los chicos, los grandes y lo puedan ver en familia, en casa, quédate en casa y disfruta del mejor teatro infantil argentino. Además, grandes y chicos pueden disfrutar 30 minutos antes del inicio de cada función de los camarines virtuales con el elenco original o sus directores, en donde pueden conocer secretos del detrás de cámara, aprender una canción o una coreografía de cada espectáculo. ¡No te lo podés perder! ¡No te lo podés perder! Que nadie quite tu esperanza Que nadie te haga olvidar los sueños Y así serás sin mostrar Te esperamos sábado 13 de junio desde las 15 horas Solo disponible por 24 horas En la descripción de este video encontrarás el enlace Que te llevará directamente a la sala En el extremo superior derecho Te dejo una serie de videos que te van a interesar Relacionados con espectáculos Y recordá, suscríbete a mi canal Activa la campanita para que te pueda seguir informando De novedades como estas Y muchas más relacionadas con espectáculos Y con muchos contenidos más que encontrarás en mi canal Marcelo Albornoz, palabras que sanan Te espero hoy y siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!